Que José Gregorio Hernández, el que nos enseña a hacer el bien, el que nos enseña a querer pues esta tierra en la que estamos, en la que vivimos y en la que queremos permanecer para bien de todos, sea quien bendiga, bendiga a nuestra patria, bendiga a todos los que nos siguen de lejos, a tantos venezolanos que están desperdigados por el mundo entero, que fueron en búsqueda de superar las carencias que aquí tenían y que estas circunstancias que estamos viviendo los hacen regresar en condiciones también deplorables y que lástima que no encuentren los brazos abiertos para que sean recibidos de nuevo en su tierra, sino que son los fusiles los que les impiden atravesar la frontera y llegar de nuevo a reunirse con sus seres queridos. Tenemos una gran tarea por delante y esa tarea es la que entre todos tenemos que construir para ese bien que pacíficamente, pero con respeto de los unos con los otros, con profundo sentido de solidaridad, con profundo sentido democrático, de verdad porque damos cabida a todos, así pensemos o creamos o tengamos diferencias de cualquier tipo, de tipo social, político, religioso, económico, seamos de la ciudad o del campo, estemos en la frontera o estemos en la cúspide de cualquier institución, hoy tenemos a alguien que nos une de verdad y por eso tenemos que dar gracias a Dios que en los altares tenemos al primer hombre, al primer laico, al primer médico venezolano.